¡Viva los calientes! Puede salir y soltando el pretal auxiliar o erigero cayendo a la arena San Marcos y ya le pueden estar asustiando sus compañeros para desmontar de forma segura. De igual forma seguimos el floreo del joven Gerardo de la Riva Ramírez, prepara su desmonte el charro Víctor Manuel López del equipo, el Bicentenario California con la pierna por delante. ¡Y el aplauso! Desalojan el ruedo para dar paso al siguiente de los equipos que viene desde allá de Chiapas. Pero bueno, pues antes mis estimados amigos... Se van a mencionar las puntuaciones, la jinetiada va a ser 18, 8 adicionales y un minuto de tiempo ahorrado, 27.